El Ministerio Fiscal ha pedido este viernes prisión provisional e iludible bajo fianza de 100.000 euros para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, condenado a seis años de cárcel por las tarjetas Black en la vistilla que acoge la Audiencia Nacional para solicitar medidas cautelares contra el exbanquero, según han confirmado fuentes de la defensa. Para su sucesor en la Caja, Rodrigo Rato, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares. Estas medidas se piden a la espera de que la sentencia condenatoria sea firme, ya que cabe recurso contra la misma ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción pidió la convocatoria de la vistilla, regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo para Blesa. Por su parte, las acusaciones populares que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito y CGT solicitaron prisión provisional comunicada y sin fianza para el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010. Tanto a Blesa como a su sucesor al frente de la entidad nacional, Rodrigo Rato, a los que se le acusó de quebrar la lealtad depositada en ellos, siguen imputados en la pieza principal del caso Banquia y tienen causas abiertas en sendos juzgados ordinarios de instrucción de Madrid. En concreto, Blesa se sentará en el banquillo de los acusados después de que se abriera nuevo juicio contra él por los sobresueldos cobrados por exdirectivos de Caja Madrid.